Como recambios no logra dar mayor consistencia al equipo que hasta los minutos. Solo supo matar en esos metros finales donde tanto cuesta. Inaugura el marcador Católica 1. Concepción 0, 28 minutos ya. Pasiva la posición de Aníbal González. Bien aplicado el reglamento por parte de Salvador Imperatore y muy buena la definición de Ian Magnier. Centro medido para Rosenthal. Gol de Católica. Gol de Católica. Rosenthal 44 minutos. Solito la bajó y de zurda. Y a cobrar Católica 2. Concepción 0. En una falla evidente de la zona defensiva del visitante. Tan evidente que quedó solo Rosenthal. Yo no entiendo cómo. En un córner además que se abre. Un córner que viene, si viene con cierta rapidez. Pero aparece totalmente solo. Son las fallas que no deben tener. Ningún equipo, ningún motivo. Falla, pero garrafal. Permiten que Rosenthal conquiste la segunda cifra. Le cuesta salir al cuadro estudiantil en estos minutos finales. Ahora sí el gallego. Ahí se engancha. Para Caté. Largo pase. Morón sale mal. Gol de Católica. Gol de Católica. Sorpresiva. La ofensiva de la UC en 15 minutos. Apuró el gallego. Apareció en el partido. Morón que sale a cualquier cosa. Y Caté pone la tercera cifra. 3 a 0. Ahora golea el cuadro estudiantil. Gol de Católica. La individual. Romero. Romero. Gol. Gol. De Católica Romero. La cogió en la mitad de la cancha. Velocidad y decisión. Y con un derechazo bajo cruzado. Perfora otra vez el arco de Concepción. 20 minutos. Y ya van 4. ¡Vamos! Ya picolepe. Atención amigos. Rosenthal le está pidiendo. Prefiere al gallego. Puede venir el quinto. Ahí está el gallego. ¡Qué gol! Golazo de Católica. ¡Gol! ¡Lazo de Católica Vázquez! 34 minutos. La inició el gallego. Lepe en la compañía necesaria. Y al final definió como los que saben. Jorge Vázquez. Católica 5 a 0 a Deportes Concepción. El mejor chiste de la tarde. Aquí gran jugada la de Lepe, la habilitación. Y mire el gallego Vázquez. Se saca a uno y tiene la tranquilidad para esperar y sacarse a Daniel Morón. Y definió... Bien, Rosenthal excelente. La pelota quedó en los pies del gallego. Por la izquierda va trepando Nelson Garrido. Prefiere a Caté. Para el gallego. Rosenthal puede matar la jugada. O bien, gol de Rosenthal. Rosenthal llegó en definitiva. Desde atrás Garrido. Pero Rosenthal pone la media docena en San Carlos de Apoquindo. Cuarenta y un minutos. Revienta el codo sur del estadio. Porque Católica está goleando 6 a 0 a Concepción. De vuelta. Hoy dos goles.